Ah, Starlight, Starlight Music, jajaja Quieren, quieren conmigo, dale paca Pa' que vea como yo los dejo sin paca Cleca, quieren correr como aleta Sabes que yo le meto por encima Camochi, el dios del drill Yo los voy a partir Tú no puedes en este league, mamá beat Te sacamos la plastic y corres, cabrón Te ponemos nati, R Te sacamos DPR de todos los lados que queramos, cabros Si tú lo quieres, un bobo criado, wow Clase P, que este más bravo Mámame este bicho, mámame el lago Me eres vampiro, te vamos a dejar sin dientes Vamos a romperte donde te veamos siempre O sea, que estás muerto hace tiempo Si tú pareces un muerto en el desierto Te lo advierto, no cruces esta línea Porque si no vas a ver cómo te quedaste sin familia Jompemos línea Huele bicho, tú lo sabes Conmigo pa' este canal no tiene tibia Nah Stanley Music Usted no pueden pa' acá, cabrón Se lo estoy advirtiendo Y no pueden Jajaja Otra potencia, cabrón, lirical El fenómeno del diablo Jajaja Ya amo Stanley Music Sangre de un unicornio de puta El dios del green Jajaja Ustedes no pueden Tengo otra liga, cabrón Jajaja Ustedes no pueden Trabajo Si Es Social Probable Otra potencia lymphoma Trabajo Embla Trabajo Trabajo Ze Alden Para Gracias por ver el video.